Gracias. Gracias. ¿Quién me preguntaba recién lo que estaba contestando del tema de la ecuación cuantitativa antes de que se corte? ¿Te acordás Luis o algún chico? Creo que era, no me acuerdo si era Alan. Ah, Ernesto. O Ernesto, sí, alguno de ellos dos era. Creo que Ernesto. Ya estaba, digamos, aceptado porque, bueno, justamente él estaba contestando. Bueno, entonces seguimos. A ver, que casi ya lo había terminado, ¿no? Sí. Bueno, un segundo. Bueno, después vamos a ir a alguna otra pregunta. Alan, dijimos que era, ¿no? No, Ernesto. Ernesto, perdón. Entonces decíamos, como en realidad en la ecuación cuantitativa se había determinado primero que es mucho más difícil medir el nivel de transacciones, que es como estaba originalmente, digamos, formulada la ecuación cuantitativa por Fischer. Después se dice, bueno, como las transacciones se hacen en función del nivel de la cantidad de bienes en la economía, y eso es más fácil de medir, porque lo medimos a través del PBI, reemplacemos en la ecuación cuantitativa el nivel de transacciones, que es difícil de medir, por el nivel de producción es real, porque las transacciones, repito, están hechas en función o proporcionada a la cantidad de bienes, ¿no? Entonces de ahí surge que posteriormente se reformula, digamos, el costado derecho de la ecuación cuantitativa, haciendo el reemplazo conveniente, como les decía, por P por I. Pero también en alguna bibliografía sale esto, ¿no? Sale esto. Bueno, sí, es lo mismo nivel de producción simbolizado con Y, que el nivel de producción simbolizado con Q, es exactamente lo mismo. Bueno, no sé si se entendió. Sí. Ok, bueno. Bueno, damos uno, un minuto, dos minutos más, si hay alguna pregunta, galán. Y si no, bueno, ya nos reunimos, cuando nos reunamos, en el próximo encuentro, que ya veremos con más. Esperamos entonces. Bien, si sería igual al PBI real o nominal. Volvemos. Un segundo. Bueno. Esto, es decir, esto es BBI real. ¿Por qué? Porque Y está denotando la cantidad de bienes físicos. Todos los reales se refieren a cantidades, digamos, de algún modo físicos. No sé, ¿qué variables reales tiene la economía? No sé, no sé, el empleo, la inversión, el PBI, todas esas, bueno, no sé de cuál es el empleo. Porque el empleo se refiere a personas físicas, la inversión, la inversión en algún bien tangible. Bueno, alguno me podría decir, la inversión en algún servicio, está bien, pero básicamente, digamos, la variable real, porque estamos hablando de cuestiones físicas, el PBI es otra variable real. El Y está denotado en la ecuación cuantitativa, se refiere al PBI real, la cantidad de bienes. Si usted multiplica el precio de cada uno de esos bienes, denotado en la ecuación cuantitativa con un índice de precios, porque claramente tenemos precios promedio en la ecuación cuantitativa. Si lo multiplica por el producto, va a decir, bueno, esa multiplicación va a decir, nominalmente o en plata, cuánto vale el PBI real, que son los bienes físicos. Por lo tanto, si en realidad todo lo que es valuación monetaria lo llamamos como nominal, entonces diremos, esto es PBI nominal, lo que está expresado en moneda, se multiplicado por los precios. Bueno, no sé si respondí. ¿Puede graficar los mercados de bonos y dinero? ¿Qué variables se utilizan en los ejes? Bueno, lo que pasa es que, bueno, en realidad ahí, metiéndonos un poco, sí, no hay problema, metiéndonos un poco en un o dos, nosotros, digamos, a ver, nosotros habíamos visto que, cuando lo vieron con la profe, hay un mercado de bonos, pero básicamente, digamos, ese mercado de bonos se lo ve a través, digamos, de la contrapartida que tiene la adquisición y la venta de bonos en cuanto a dinero. Es decir, no se lo ve a partir de un gráfico, a ver, vamos modelizando y ahora le explico. ¿Se está viendo esto ahí? ¿Lo compartí o no? ¿El Word en blanco se ve, Luis? No, todavía no. Bueno, ahí lo hacemos. Un segundo, para responder eso. Un segundo, ¿no? Entonces, ahí vemos. Ahí sí se ve, ¿no? Bueno, déjenme un segundo. Déjenme un segundo. Entonces intentemos graficar, como les decía. En realidad, no se ve la gráfica del mercado de bonos, sino la contrapartida de la compra o venta de bonos, que es la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, es ver el mercado, básicamente, de la oferta y de los fondos prestables. Entonces, uno podría decir, bueno, si en realidad la cantidad que la gente compra y vende de bonos está en función, básicamente, del rendimiento que permiten los bonos, entonces, claramente, la compra y venta de bonos, o la oferta de dinero. Si uno compra bonos, ofrece dinero a los que venden los bonos, o la demanda de dinero. Si uno vende los bonos, va a estar dada, digamos, en una relación de la oferta de dinero, en otras palabras, en el ahorro y la inversión. O sea, que básicamente, ve, a ver, perdón, ¿no? Yo podría decir, así. Un viejo conocido. Ahora su inversión. Bueno, entonces, básicamente, lo que ya saben ustedes, el ahorro, como en realidad suponemos que lo hacemos en bonos, va a estar en función directa de la tasa de interés. Bueno, graficamos. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Gracias. Entonces, en realidad ver el mercado de bonos se lo ve por el lado de la hoja de inversión. Entonces acá tengo este I. Por lo tanto, yo digo que si en realidad estoy ofreciendo, estoy demandando bonos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ahoyando en la economía, ¿no? Entonces, visto por el lado de la hoja de inversión, digo, si estoy demandando bonos, estoy ahoyando y me ahoyo va a ser más alto cuando más alto sea la tasa de interés. No sé por qué se me pone el mayúsculo de esto, parece de inversión. Lo que quiero poner ahí es la tasa de interés. Por lo tanto, si estoy ahoyando, es decir, demandando más bonos, voy a estar con esta cura. Cuando los bonos me paguen más tasa de interés, que es la clave, ¿no? Yo quiero invertir, digamos, por el rendimiento, que es atractivo. Por lo tanto, voy a ahoyar más. Cuanto más tasa de interés me prometa pagar el bono. Es decir, lo vemos a través del mercado de la hoja de inversión. A su vez, yo voy a demandar, es decir, la demanda de dinero, es decir, que hacen los que venden bonos, obviamente los que están vendiendo bonos porque necesitan dinero, ¿no? Pongámosle una empresa que vende obligaciones negociables o algunos títulos privados para financiarse. No sé, bonos por lo general se le llama a los títulos públicos, que depende del gobierno. En el caso de las empresas se llaman obligaciones negociables, títulos empresariales, ojo, no a las acciones, ¿no? Esa es otra cuestión que tiene que ver con el rendimiento y presión del mercado. No sé, yo voy a demandar dinero, voy a vender bonos cuando la tasa de interés sea cada vez más baja, es decir, cuando menos rendimiento tenga. Por lo tanto, cuando yo estoy demandando dinero, vendiendo bonos, demando dinero para invertir. Por lo tanto, podríamos poner que en realidad la demanda de dinero y la oferta de bonos se relaciona de forma negativa con la tasa de interés, porque en realidad a la demanda de dinero yo, como quien vende los bonos, lo hago para invertir con el dinero que me dan, ¿no? Acá, yo en realidad voy a invertir cada vez más cuando la tasa de interés que tengo que pagar por los fondos que obtengo por la venta de bonos es cada vez menor. Por lo tanto, la oferta y la demanda de bonos en el mercado lo podríamos analizar a través, como les decía, de las contrapartidas a que dan lugar en el caso, digamos, de la oferta de bonos, da lugar a la demanda de dinero, que eso da lugar, digamos, a la inversión, y eso va a ser cada vez más chico cuando la tasa de interés sea más baja. Así que, bueno, en definitiva lo vemos en ese sentido, es decir, en cómo en el mercado de bonos la tasa de interés relaciona el ahorro con la inversión, ¿no? Es decir, en fin, bueno, no sé, más o menos, si quedó. Bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta. Hay pregunta, Ernesto. En realidad me determina el precio del bono. Bueno, a ver, me pone gracias, pero el precio del bono, de forma rápida, el precio del bono es una cuestión distinta a la tasa de interés, ¿no? En realidad los bonos del gobierno, de las empresas, tienen dos componentes. El precio por el cual se lo tiene que suscribir, es decir, el precio que se le ha puesto a la hoja, es decir, al instrumento del bono, es un precio que lo pone quien lo emite. El precio nominal, como si fuera un billete, el precio está fijo. ¿Está bien? A su vez la tasa de interés que promete pagar como rendimiento, también es una tasa de interés que se determina quién lo emite. Son dos cosas diferentes, ¿no? Bien, eso nominalmente hay que diferenciar. Es decir, yo emito bonos, le pongo un precio, ¿no? Que yo lo determino como emisor y le pongo una tasa de interés, no sé, por periodo, mensual, semestral, a pagar. Y eso está fijo. Está en el contrato del bono entre quien, digamos, lo crea, lo emite. Está en el contrato. Es decir, las condiciones de emisión. Muy distinto es el precio al cual se termina suscribiendo. ¿Por qué? Porque el precio al que se termina suscribiendo puede ser distinto del precio nominal establecido en el contrato o por el emisor. ¿Por qué? Porque en realidad los bonos no se transan individualmente, digamos, de persona a persona. Eso se transa en un mercado de bonos, como bien pone Ernesto. Hay en un mercado de bonos, hay oferente y demandante, ¿no? Oferente y demandante de bonos y demás. Y obviamente el precio de los bonos, como es un mercado, de acuerdo a la cantidad de oferente y demandante, puede sufrir fluctuaciones. Y en realidad, ¿por qué? Justamente pueden cambiar, digamos, la cantidad de oferente y demandante. Precio que surge en esas fluctuaciones que puede ser distinto al precio establecido como condición de emisión. Puede ser claramente distinto. Y es el precio que va a prevalecer. ¿Está? Entonces, y bueno, la tasa de interés también, o sea, no necesariamente el precio al que se negocia un bono en el mercado es el que está establecido en el contrato. Si queda claro eso, ¿no? Puede cambiar, es decir, precio de mercado del bono una cosa, precio de emisión otra. Por lo tanto, ahí cuando se tengan, digamos, que suscribir en el mercado, uno los adquirirá sobre la par o bajo la par, dependiendo, digamos, de que el precio del bono en el mercado sea mayor al nominal o sea menor. Claramente ahí puede haber rendimientos, digamos, que uno gane en ese sentido. Pero debe quedar claro que el precio del mercado no es lo mismo que el precio nominal. El precio nominal no necesariamente coincide, ¿no? La tasa de interés, una relación inversa, es cada vez menor la que me paga. Porque si la tasa de interés del 10% sobre el precio del bono, si el precio del bono sube, ¿está bien? Es decir, yo tengo una tasa de interés menor, porque tengo que adquirir el bono por un precio cada vez más alto. Entonces, en los hechos, como la tasa de interés fija, la tasa de interés puede bajar. Ahora, yo creo que si el precio de adquisición baja, como la tasa de interés fija, la tasa de interés cada vez mayor, la que me puse, aunque no haya cambiado nominalmente. Por lo tanto, la diferencia, digamos, la relación entre el precio y tasa de interés en un bono es inversa. Si el precio sube, el precio de adquisición, la tasa de interés baja. Y viceversa, ¿no? Porque la tasa de interés fija. Y con respecto a los precios, el precio del mercado de un bono puede ser distinto al precio nominal. Ahora sí. Sí, bueno, después ya vamos a subir ese bol. De algún modo. No hay problema. Bueno. Bueno. Listo, entonces. Ha sido un gusto. Bueno, ya nos estaremos juntando en la próxima clase. Ya veremos cuándo va a ser. Y bueno, espero hacer, espero arreglar este tema de la cámara web. Pero bueno, más como cuestión mía. Lo importante es que las clases salgan bien, más allá de que no se pueda ver la imagen de quién la da a la clase. No sé, me parece a mí. Pero bueno, en fin, vamos a ver si arreglamos esto. Bueno, si no hay más nada, les agradezco. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.